Es cierto que a los poderosos les gusta más el reggaetón. ¿Por qué a los poderosos les gusta más el reggaetón? Porque los molesta menos. Aunque apuntan lo contrario. Porque para ellos es más fácil tener a la gente bailando de diversidad, distraído. Entonces, me gusta meter el dedo en la llave. Me gusta decir lo que la gente no se frega a decir. Me gusta tocar esos temas que molestan a los poderosos. Y que esos temas casi nunca son bailables. Pero el reggaetón hace bailar, que es una verdad. Es agradable una que otra canción. Una que otras muchas canciones son agradables. No sé por qué me gato. O sea, hay cosas bien hechas. Pero no quisiera que desapareciera el disco. Torra Digital, desde Medellín, Cancervero.